de la tarde con dieciocho minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Me acompaña aquí en el estudio de Noticias Morelos, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado Blanca, Almazo Rogel, a quien doy la más cordial. Bienvenida, ¿Cómo estás, secretaria? Muy bien, muy buenas tardes, gracias, Lili, por recibirme en tu espacio, y también un saludo a todos los radioescuchas. Encantada de recibirle, porque nos comparte una noticia muy buena. Toda esta semana están ustedes convocando a la semana especial de atención al migrante. ¿De qué se trata, secretaria? Sí, Lili, se trata de una semana en donde se conjuntan varios esfuerzos. Como sabes, en la Secretaría de Desarrollo Social, tenemos la dirección de atención al migrante y su familia. Es decir, todo el tema que tenga que ver con nuestros con nacionales radicados en Estados Unidos, y con aquellos que han regresado al estado de Morelos, con también los niños y todos estos adultos mayores, con quienes estamos trabajando varios programas. Decirte que el día de hoy tuvimos la visita de funcionarios y funcionarias del estado de Minnesota, con la intención de poder atender los temas de educación de los niños que regresan, que nacieron en Estados Unidos, pero que regresan a Morelos. Es decir, cómo son atendidos, porque es un tema que compartimos tanto Estados Unidos y por eso la visita de la subsecretaria de educación, y es un tema que compartimos como una preocupación en el estado de Morelos, que estos niños y niñas estén recibiendo su educación una vez que regresaron al estado. Decirte que es un tema prioritario para la Secretaría de Desarrollo Social, ya que también estamos nosotros viendo el tema de su nacionalidad y de su identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos niños y niñas que nacieron allá, nosotros les apoyamos para poder gestionar su pasaporte norteamericano ante la embajada aquí en México y poder tener esta doble nacionalidad. Estos niños y niñas, inclusive nos ha tocado adolescentes que no habían regularizado esta situación, pues tienen esta oportunidad, esta doble ventana, esta doble puerta, de poder también transitar sin ninguna restricción entre un país y otro. Eso es lo que en cuanto a educación. Tenemos una actividad importante, el día de mañana estaremos en Casa Morelos en un taller que durará desde las nueve hasta las tres de la tarde. Para todos nuestros enlaces municipales que llevan el tema de atención al migrante. ¿En qué sentido? Son abogados que han trabajado fuertemente el tema de derechos humanos y de los derechos ganados por los con nacionales en Estados Unidos. Es decir, información importante que les puede ayudar en caso de alguna deportación, en caso de alguna detención o en caso de alguna violación a los derechos que han ganado nuestros con nacionales. Algo muy importante, ya que a veces nuestra red de abogados o la red de abogados que existe no da para que pueda haber asesoría en Estados Unidos. Ellos vienen desde allá para poder asesorar a quienes tengan esta información y que son los municipios quienes luego son la mano más cercana a la población en los este en los ayuntamientos, sobre todo. Y bueno, el día miércoles y el día jueves estaremos nosotros recibiendo a el cónsul Robert Barnett con todo su equipo. Él es el cónsul de la Embajada Norteamericana que lleva el tema de beneficios federales. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los temas principales que hemos abordado es el tema de las pensiones para extrabajadores morelenses. Es decir, todos aquellos hombres, también mujeres, que trabajaron por más de diez años en Estados Unidos y que no tramitaron su pensión y que a través de esta orientación directamente de los cónsules de la Embajada Norteamericana pueden ver la oportunidad si pueden aplicar o no. Decirte que ya llevamos desde hace un año más de ciento cincuenta pensiones que se han logrado de casi novecientas que existen en el estado de Morelos y cada vez no es nuestra intención y bueno, el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, que todas estas personas estén enteradas. Lo estaremos haciendo en Coatlán del Río para toda la zona surponiente y lo estaremos haciendo el día jueves en Nazochiapan para toda la zona oriente, ya que son los lugares del estado de Morelos donde tenemos más migración o más familias que tienen un lazo, un vínculo todavía con nuestros nacionales en Estados Unidos. Pues muy loables los tres proyectos, secretaria, de verdad, nuestro reconocimiento, constantemente estamos aquí dando cuenta de la labor que han hecho tanto para lograr que los estudios sean válidos de hijos de migrantes, también de este programa denominado Corazón de Plata, uniendo familias morelenses, y esto último que nos acaba de mencionar, que es valiosísimo, ¿no? Porque hay gente que entregó toda su vida laboral, los mejores años, perdón por la frase, los mejores años de su vida laboral. Y tienen derecho, ¿no?, a esa prestación. Exacto, sus años de, en donde eran productivos, y es la realidad donde la gente se va muy joven, sabemos que se van muy jóvenes buscando estas oportunidades en Estados Unidos, dejan esa vida allá, dejan ese, pero al final están creando derechos, esos derechos a través de el pago de impuestos, y justo el último, el último tema que mencionabas, un programa inédito en el estado de Morelos, que fue una oportunidad que vimos ante esta buena relación con la Embajada Norteamericana, y ante una sensibilidad sobre un encuentro hasta humanitario. Decirte que propusimos un programa que se llama Uniendo Familias Morelenses a la Embajada para que adultos mayores de 60 años pudieran reunirse con estos hijos que alguna vez partieron de sus lugares de origen, de los diferentes municipios de Morelos, y que no habían visto por más de 30 años, 20, y tuvimos nuestro primer grupo que viajó a Texas, viajaron dos más, uno a Minneapolis y otro a New Jersey, y están por concretarse otros tres grupos más. Son 84 adultos mayores que hemos podido, es una gran gestión, les otorgaron la visa B1 de turistas por 10 años, buscábamos un permiso para poder visitar por única vez a estos hijos que se fueron alguna vez, y bueno, con la garantía de que somos nosotros el respaldo como gobierno del estado, como secretario de desarrollo social, les otorgaron esta visa. Un encuentro que, bueno, es indescriptible, no podría yo hacerlo por radio, porque realmente volver a ver a tus hijos después de décadas, creo que, pues no tiene palabras, y estamos concretando otros grupos más, todo tiene que ver con la organización de nuestros con nacionales en Estados Unidos, y bueno, también ha tenido un efecto positivo en donde ellos también se han buscado, se han organizado, y han entablado este contacto con nosotros aquí en el estado de Morelos. Lo más destacable secretario es que lo están haciendo en medio de un escenario de migración complicadísimo, ¿no? Cuando dijeron Donald Trump viene y va a regresar a todos, ustedes están llevando a familiares de migrantes haciendo, pues, un esfuerzo superior, me imagino, ¿no? Sí, fíjate que la base, la base del proyecto tiene que ver con que hay una confianza depositada, pues, al gobierno del estado, en donde justo se trata de esta reunificación familiar, más no se trata de estar gestionando visas, porque sí hay mucha gente que nos habla, mucha gente joven que nos menciona que ellos al revés, que quieren ir a ver a sus padres, les mencionamos que no somos agencia de viajes, también debemos aclararlo, no somos quien otorgamos la visa, somos quien somos, somos el conducto para que pueda ser otorgada esta visa bajo la confianza y el respaldo del gobierno y del programa, es decir, en donde los propios adultos mayores con antecedentes de haber intentado sacar esta visa, han dicho la verdad, yo hay casos en donde habían intentado hasta cuatro veces conseguir esta visa, pero en lo individual sabemos que es muy difícil, como bien lo mencionas, ahorita existe una coyuntura difícil, tremenda para nuestros con nacionales, y bueno, en medio de todo eso sigue habiendo la confianza para el otorgamiento de las visas a los adultos mayores bajo el programa Corazón de Plata. Por último, secretario, para efecto que lo tenga bien presente la audiencia, la capacitación de mañana es solo para autoridades municipales, ¿están obligados y están inscritos los municipios? Este sí, se ha hecho la convocatoria a los treinta y tres municipios, también está abierto a todo aquel o aquella interesada, sobre todo que es un tema de protección de derechos, le hemos llamado protección preventiva para los migrantes y sus familias en Morelos, será de las diez a las tres horas en Casa Morelos, ahí en el Salón Morelos, y pueden ir quien esté interesado, no solamente para autoridades municipales. Y bueno, el día veintiuno de junio, que es el miércoles, estaremos en Coatlán del Río, en el Auditorio Municipal. Igualmente, para todos aquellos que quieran saber sobre las pensiones para extrabajadores, y también en Azochiapan estaremos en el Parque Corazón de Niño, para quien conozca este, esta parte de Azochiapan, y estaremos también a las once de la mañana con estas autoridades de la embajada, para que la duda sea, si hay una duda, sea una pregunta directa a las autoridades de la embajada. Que mejor que vengan ellos a resolver todas las dudas y a darle seguimiento a todos los casos que puedan salir desde el estado de Morelos. Pues qué maravilla, ahí están tres oportunidades de acercarse con las autoridades norteamericanas. Si usted trabajó durante años en la Unión Americana, acuda y resuelva las dudas. Y agradecemos mucho que haya venido hasta aquí para platicarnos esta convocatoria. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir los servicios y los programas, y si no, de todos modos, en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, en la CDS o Morelos, pues estamos para servir. Estamos muy ubicados en la avenida Plan de Allala ochocientos veintitrés, Plaza Cristal, si no pudieran esta semana, en cualquier día de la semana, en cualquier horario, estamos para atenderles. Bien, pues despedimos así esta conversación con la Secretaria Blanca Almazo Rogel, titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Lino. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!